Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde ni un party de marquesina Se acica la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, en el carro, motora y limosina, llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Matillos somos de mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que ir yo a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie Me acuerdo, cuando yo te conocí Que dijiste esta noche, esta buena pasa en maldades Me acuerdo, cuando estuve a dormir Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes sola 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 Me gusta cuando yo te asolo Mami no me vuelves loca Quiero este aroma de fresa y me lo contó Como la leña me prende la defunción Corre mi línea, acelerame este champón Que le sigo Que se fresca, te gusta y le pesca Tu cantoqueña pero de la giganteca Más puro entonces yo te vas puro Más sencilla como la luna por una Me dije que yo tengo esta y yo piense cacerola Tu padre y tu madre contigo voy a parar la bola Yo tuve la hora que están pidiendo esa motora Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami tú me vuelves loca Mami dobla las rodillas Se acude el pompo escudo y la tablilla Unir de acero que me dobla la varilla Activa o hasta botar la molilla Que le digo que mi gente coge vuelo Y pregunta que lo va a hacer por el cuello Su pelo sabe la caramelo Y si nos vamos pa'l cuelo Y no lo atropello Y no lo atropello Voy zafado con tu cuenco, no cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora, pero Lebron James tú acabo de ser lo que hizo Yorka El shuringal del reggaetón nadie tira mejor que yo, triviando el flow y aquí se despiega Fiscales me acusan por robar el show, productores raperos con ego de estrella nos niegan Otra gente ven cabida ciega y el matador es de A, lo que te ingriega Conteo regresivo 3, 2, 1, rap Quiere más pa' sotalo, quiere más pa' agárralo, quiere más pa' suenalo